¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toque el turno para Aries. Ya se los menciono yo en cada uno de los videos, pues me parece importante, a lo mejor como recordatorio, para aquellos que ya me ven semanalmente y si no, para aquellos que son nuevos en el canal. Y es recordarles que aunque yo les estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas se esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el Tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. En el área de la salud en realidad te veo bastante bien esta semana, así es que muy bien. En lo que es la cuestión del dinero, pues me sale que estás sintiendo que trabajas mucho y ganas poco. Sigues haciendo gastos que sabes que no son necesarios y puede ser que venga a lo mejor como algún nuevo empleo o alguna nueva oferta laboral para ti. En la cuestión de pareja, para algunos de ustedes me sale que están extrañando mucho a una persona anterior. Puede ser sí una pareja. Para otros de ustedes nos habla que han estado teniendo peleas, discusiones, malos acuerdos o malos entendidos con la pareja. Para otros nos habla que cuando piensas en esa pareja te empieza a dar dolor de cabeza. Para otros nos marca el inicio de una nueva relación. Y para otros nos marca un viaje corto o un cambio de casa. Por último vamos a ver el consejito de los ángeles. Acuérdense que no le vamos a dar mucho pensamiento a lo que sea que se nos venga a la cabeza en el momento de estar viendo el consejo o la cartita. Eso era lo que teníamos que pensar, ¿ok? Y esta nos habla de encanto. Pues bueno, ahora sí, muchas gracias. Espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias.